Hola, ¿cómo están? Nosotros salimos de la iglesia y eso y yo porque Mario se sentía malito vinimos a agarrar algo de comida y también algo para Mario, para papá y nos quería saludar, estábamos hoy en la iglesia Tengo la cintura bien lastimada, ayer me levanté a las 3 y 50 de la mañana y quería llorar del dolor, tuve que tomarme unos medicamentos para el dolor y entonces gracias a Dios que me iluminó, Dios y la Virgencita nunca me abandonan y entonces agarré una, me tomé unos medicamentos para el dolor y me puse como una limohadita en la parte de la cintura y entonces en el área del cuello me puse unas almohadas, me puse un poquito más alta y traté de buscar una posición donde mi cintura sintiera alivio y de verdad, gracias Señor porque amanecí mucho mejor tanto así que pude ir a la iglesia y de verdad que yo quería hacer el esfuerzo Buen provecho si están comiendo algo, espero que estén teniendo un sabadito bonito y que Dios me los bendiga mucho, ya pronto back to school, volvemos a la carrera los niños, los papás, todo el mundo y pidiendo a Dios que todos los rumores que hay por ahí se disipen que haya paz, que la gente busque la paz y no la guerra y que sea un año bien lleno de bendiciones y pues no quería dejar porque hoy no, o sea, tengo que ir un momentito a agarrar un protector solar pero que se usa para la cara específicamente en el CVS pero no voy a hacer más nada, nos regresamos a casa y no quería dejar de saludarlos de decirles siempre que busquen de Dios porque sin el nada, con el todo, sin el nada y de verdad que no estamos en momentos enseñémosles el amor de Dios a nuestros hijos es lo único que nos queda, es la esperanza que nos quedan nuestros niños, ok entonces hay veces que a uno le cuesta arrancar pero cuando sale, sale gracias porque lo hice, porque me esforcé y sale lleno de muchas bendiciones y con el corazoncito lleno un abrazo, bye hola, buenos días amiguitos queridos espero que se encuentren súper bien qué bueno que hoy los puedo saludar sintiéndome así, enérgica ayer tenía un día bajoneado pero volví a salir el sol así que uno no se puede quitar este, hoy andamos y ha hecho y yo porque ya pronto comienza colegio y hay que hacerle tiene cita con su pediatra tiene que hacerse unas pruebas de PCR en el laboratorio, etcétera etcétera, se ve oscuro y disculpen pero es que, ajá, el sol está picante como sabrán y bueno, este espero que se encuentren bien al ver esto yo sigo grabando clips y después los junto todos porque la verdad es que yo creo que el tema de retomar yo creo que es retomar los videos desde el suelo o van a hacer videos desde el carro hablando de un tema específico cuando salga del carro en el que estoy ahora mismo pero nada, los quiero mucho espero que al momento que vean esto se encuentren bien no importa en que momento lo vean que se encuentren bien y sus familiares también y como yo venía ahora orando con Yeshua besando los invito a eso a que hagan eso con sus hijos con su familia porque se necesita mucha educación, verdad amigos así que nada los dejo y llegamos aquí nos disfrazamos y vámonos bueno que me los bendiga hola ha pasado mucho desde que hablé con ustedes estábamos con lo del pediatra de Yeshua le hicieron la prueba de antígenos que se la pidió el colegio para comenzar también él gracias a Dios no se ha enfermado y hacía exactamente un año que le venía la pediatra y le mandaron a hacer todo el panel de sangre orina ustedes saben todo ese panel que te piden y nosotros salimos de casa bastante temprano por lo que no habíamos comido y gracias a Dios pues le hicieron le hicieron las de sangre de una vez bendito al pobrecito le sacaron muchos tubos pero fue muy valiente y este que nos llegue la noticia que en casa no había energía se llevaron la luz bendito Luma saludos para ti la cuestión es que Luma ahora pero lo que siempre ha sido ustedes me entienden voy a bajar un poquito el aire es que es más bueno les cuento ahora nada salimos de allí y tenemos que fuera a los libros de Yeshua pero no había Luma y entonces pues ahí estábamos como con la duda de 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 qué hacer y ellos no se agriparan a la casa y yo tampoco porque sabíamos que sabe era meternos al horno y entonces pues y salimos y comimos después que le hicieron los estudios ahí hecho ah le necesaron unos medicamentitos que tengo que buscárselos en en la farmacia bueno la cuestión es que nos fuimos y nos comimos algo y y de repente Yeshua me dice mami tengo una idea vamos a quedarnos y vamos a ir a donde sea pero este donde podamos agarrar aire y no vayamos a la casa todavía y entonces pues yo un poquito preocupada porque este una amiguita mía como mi hermana me va a ayudar a forrar los los libros de Yeshua porque yo soy fatal en verdad este forrando libros y pues siempre busco a alguien que me ayude o que o que le pueda pagar por hacer eso porque el semestre pasado lo hice yo y nomás no se me da o sea el pobre de Yeshua fue con los libros todos horribles suerte que yo me imagino que a la hora de la verdad a mí se fija mucho en eso pero a mí se me iban que si las burbujas que si ah un desastre pero hice lo que pude porque no que es el año pasado fue el año que yo decidí que yo no volví a comprar libros usados porque ya ellos estaban usaditos y y con la paliza que recibieron o sea y hay que estar borrando yo no me había fijado en eso yo dije de verdad que no no merece mucho la pena quizás algunos libros sí pero yo no puedo estar como te no sé yo sé que hay mamá porque lo he visto las he escuchado mejor dicho que se meten a buscar la numeración por Amazon encontraron tales en aquel librería yo siento que lo que te vas ahorrando por buscar libros más económicos terminas gastándolo en gasolina peaje en ir pa' aquí en ir pa' allá en envío no sé finalmente los pedí los pedí nuevos y y pues y eso les voy a pedir que los cuide mucho a ver si a fin de año pues los puedo se pueden vender a una cantidad no muy grande pero pues que de alguna manera ayuda un poquito a que el próximo año de los libros pues no sean tan costosos y pues nada pues le dije a a mi vecina que por favor cuando llegara Lul que me dejara saber y en eso Yeshua me dijo ay mamá vamos a porque no vamos al cine entonces empezamos a buscar y y finalmente encontramos Minions como que que estaba en horario yo le dije Yeshua Yeshua si no si Minions no no llegamos a tiempo pues vamos a vamos a meternos al Dave & Buster tú y yo a jugar tú y yo un ratito pero entonces finalmente estaba la película la vimos la vimos solos en la sala la verdad no había nadie eh por mi yo de verdad no no recomiendo yo me reí no es que es que que se yo últimamente el mensaje que dan las películas son tan tan flojos la verdad es que tenemos este niño que su sueño es ser villano entonces le pasan miles de cosas en la película pero al final de la película eh el nene quiere seguir siendo villano y y pues todos los Minions son tú sabes Miniboss my Miniboss tú sabes ellos son como como las herramientitas de de eso y al principio cuando yo recuerdo que no se llamaba Minions este como que se llamaba la primera película ¿te acuerdas Yeshua? The Speak of Me pues es como si fuera ese mismo el Groove pero en versión niño y que el niño desde pequeño como es como el Minigroove queriendo ser Billions cuando sea grande no sé es que me da un poquito de penita el mismo Hecho me dice mami ¿sabes qué? no me gustó mucho y si hubo momentos que tú te ríes y todo pero a la larga tú no sé a veces no sé yo sentí como que que pagamos y que vimos algo y sí que nos reímos de vez en cuando pero como que no te deja nada 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 bueno y qué sé yo de verdad que los niños de hoy día tienen que luchar todavía más que el resto porque no sé siguen saliendo tantas cosas que realmente vamos que no alimentan el alma o alimentan el espíritu o los ayuda a que ser mejores o sea él terminó queriendo ser Billion como quiera cuando sea grande villano vamos y entonces no sé como que eso me dejó un poquito frustrada pero bueno ya la luz llegó estamos aquí en un cervicarro porque estamos muriendo de la sed hoy comenzaba mi nueva alimentación salí de casa sin desayunar sin tomarme un shake nada así que traté de comer un poquito saludable pero miren de saludable nada de verdad que hoy no me comí nada ahí en el cine pero me voy a tomar algo ahora y voy a ver si entonces ya el resto de la tarde trato de tomarme algún shake de proteína o algo así porque me frustra que o sea me puse la pulsera del recordatorio y ya no me empecé pero bueno es que también tuve que ir o sea tenía hoy que estar en la calle y de verdad que siempre por la mañana sentarme a desayunar para mí es un proceso y si tengo que salir la verdad que yo prefiero desayunar afuera no me dio tiempo ni siquiera de hacerme un shake y traérmelo o que se yo de hecho el Yeshua no desayunó y entonces salimos a las once y pico de la de la pediatra y pues terminamos desayunando almorzando o sea que eso no no es saludable pero bueno es lo que pasó gracias a que él no había desayunado se pudo hacer los estudios porque estaba en ayunas y bueno ahora vamos para la casa vamos a agarrar algo de tomar porque los dos estábamos sequísimos y yo le dije a Yeshua te dejo en la película y voy un momentito a la fila y como no ve a nadie en la sala entonces como que me miro y yo le dije rapidito o sea porque de verdad él estaba muriendo eso de la sed y yo también cuando yo salgo y Yeshua se quedó viendo la película cuando yo salí la fila llegaba al final por ahí mismo viré porque yo dije olvídate esto no tiene break suerte que la película es corta no dura horas para nada yo creo que como hora y media no sé la verdad y este pues ahora estamos en servicario en una línea un poquito larguita la verdad pero es que estamos seis cosas muriéndonos de la sed muriéndonos de la sed entonces fuimos al cine en Plaza del Sol para variar para variar porque cuando tengo que hacer este tipo de cosas es a Plaza del Sol donde vengo porque en Plaza del Sol está el de Van Buster casi siempre vengo a Bayamón porque también en Bayamón está el Trampoline Park o sea son las cosas que más o menos hacemos cuando salimos con los nenes y eso y pues le dije a Yesho agarramos algo de aquí o agarramos algo por un cervicarro y Yesho me dijo no agarramos algo por un cervicarro y aquí estamos en el cervicarro así que nada agarraremos algo de tomar no sé si Yesho quiere algo de comer porque ya han pasado varias horas desde que comió yo prefiero aguantarme para tratar de en mi casa agarrar algo todavía más healthy a menos que agarre una ensaladita aquí no lo sé y mañana empezar ya que mañana se supone que esté en casa todo el día a ver si lo logramos pero bueno para hacerle la historia larga y corta la historia resumiéndole todo lo que pasó de aquí yo creo que vamos a enterar un momentito al Walmart y hay dos cosas que quiero admirar en Walmart y salir y ya porque necesito llegar a casa para ver si por la tarde podemos comenzar a formar los libros y terminar mañana porque de verdad entre libros y libretas y ya que Yesho está pues ready para comenzar el miércoles yo les había mencionado que él empieza mañana pero como es hasta el mediodía hasta el mediodía hasta las once y media decidimos que empezar el día porque no me hacía ningún sentido la verdad así que nada espero que se encuentren bien que estén llevando su vida ahí super cool y bueno aquí tengo yo mi muñete porque uno sale espléndida pero con el calor estoy loca de cortarme el pelo bien cortito cuando bajo unas libritas y no me siento yo como tan grande pues yo creo que sí que me lo voy a cortar porque la verdad es que como es para lavártelo te gastas menos producto es más rápido no sé vamos a ver vamos a ver porque hace mucho ya que lo tengo largo y siento como que no tiene forma estoy un poco cansada del look pero me lo he dejado largo porque además de que me siento que más gordita si lo tengo corto que no está mal pero soy yo verdad eso igual hay gorditas con el pelo cortito que se ven espectaculares en mí a mí como que no me encanta este y bueno lo otro es que para esta calor si yo vengo y me lo corto posible porque los otros ya estaba pensando ay no me lo voy a cortar como quiere y ya pero yo me puedo hacer un donete así un chongo como le diga una cebollita una donita como le llames a esta cosa que uno se agarra aquí a veces me lo agarro acá arriba este y a lo mejor si me lo corto aunque sea aquí los pelos de aquí abajo o sea me voy a poder amarrar el pelo pero aquí abajo y yo lo que no quiero es sentir los pelos aquí porque ahí es donde me da mucho donde más sudo y entonces pues dije pues no déjatelo largo por ahora porque aunque parezca raro para el calor yo siento que tener el pelo largo es mejor pero bueno ya que yo ustedes saben que es que hablo mucho pero bueno los quiero bye bye